Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales Tendrás más oportunidad para ganar Y Jimin regresa para darle un emotivo mensaje a ARMY La crisis por el corona continúa A pesar de las medidas que han tomado algunos países Se han registrado contagios diariamente Sin embargo las celebridades siempre buscan dar Bastantes palabras de aliento Y aconsejar a sus fans Jimin no es la excepción El idol decidió compartir con ARMY unas emotivas palabras A través de Weavers Jimin publicó un mensaje sobre la situación que se vive actualmente Dijo que aunque hay quienes no le están pasando bien en estos momentos Hay que buscar la forma de dar consuelo También aseguró que BTS y ARMY Siempre pueden reunirse Siempre y cuando sean felices y estén saludables Jimin también prometió hacer algún tipo de transmisión en V-Live Como una forma de agradecer por el apoyo Y por poder compartir momentos con el fandom Sin duda la cuarentena que vive en algunos países es difícil Algunos pueden tener miedo O no saber qué pasará Pero el idol quiere que cada una de ellas confíe Y se mantenga a salvo Y Huna y Dawn revelan Cómo su amor los inspira a seguir adelante Huna y Dawn se unieron a la revista The Side Corea En una sesión de fotos y una entrevista Para la edición de abril La pareja que a finales del año 2018 Causó gran revuelo Al dejar su empresa mientras defendían su relación Se ha mostrado cada vez más fuerte Ambos han regresado a la música A través de su nueva agencia Al lado de PSY Y han mantenido la mejor actitud Ante la nueva etapa de sus vidas Esto fue visible durante su última sesión de fotos Donde el staff fue testigo Del cariño entre ambos idols El Photoshop y la entrevista Estuvieron llenos de cumplidos Que ambos intercambian Mostrando no solo la dulzura Sino también la admiración Que comparten el uno por el otro Que Huna posee una amplia carrera En comparación con Dawn Sin embargo la artista asegura Que una de las cosas que más admira de su novio Es todo el conocimiento musical que tiene Y su interés por aprender aún más Huna asegura que Dawn Además de ser su apoyo en su carrera Comparte sus habilidades y aprendizaje Y también la motiva constantemente Además la pareja confesó Que comparten su afición por las compras Ya que ambos están interesados en la moda Y crear nuevos estilos Dawn asegura que se trata de algo Que comenzó a hacer Desde que estaba en la escuela Y aunque antes frecuentaba tiendas De segunda mano El estilo vintage continúa a su lado Huna y Dawn son una pareja Que durante mucho tiempo Ocultaron su amor Y ahora finalmente pueden disfrutar De su relación Que mantienen abiertamente Sin tener nada que ocultar Por lo que tanto el personal A su alrededor Como sus seguidores Están felices Por saber que están compartiendo Momentos tan felices juntos Y estas son las reglas de Bithit Que BTS ha roto Cada una de las empresas de entretenimiento Que representa a los idols en Corea Tiene un reglamento Que aunque varía de una a otra Tienden a ser bastante limitantes En la forma en la que los artistas Se desenvuelven Generalmente cuando los idols Rompen alguna de estas reglas Se hace un escándalo Siendo algunas de las más populares El no tener citas O en algunos casos El no poder tramitar su permiso Para conducir Las agencias tienen control De casi todas las actividades De los grupos De los chicos y chicas Sin embargo Algunas de las reglas Pueden parecer un tanto invasivas Aunque Bithit Es conocido por ser una empresa Que no limita tanto a sus artistas En comparación a otras Ha habido casos En los que los chicos de BTS Han roto las restricciones Que la empresa les ha impuesto Sin ninguna mala intención Y haciendo uso De las libertades Los chicos han causado Que la empresa A veces se ven apuros Pero para las fans Esto ha dejado una serie De momentos divertidos 1. El cabello de Jin La imagen de los idols Es muy importante Para las empresas Ya que por meses Planean sus looks De cada uno Que usarán en su siguiente comeback Además es importante Que tengan un buen aspecto Un cabello sano Un cutis limpio Etcétera Por esto mismo Los idols No pueden realizarse cambios de looks Sin autorización De las empresas Y sus estilistas Sin embargo Jin en varias ocasiones Se cortó el cabello Por sí mismo Y lo mostró a las fans Cuando Bithit No permitió Que los idols Se pintaran el cabello Él amenazó Con hacerlo por su cuenta Si no lo apoyaban En su decisión Por lo que la empresa No le quedó más remedio Que aceptar 2. Consumo de alcohol Durante una transmisión El staff les dijo A los chicos Que no podían beber alcohol Mientras estaban Frente a la cámara Por lo que debían esperar Hasta terminar con este video A pesar de ello Jin mostró su autonomía Y dijo que él no seguía Las reglas de la agencia Ups 3. Reproducción de Save Me Save Me es el webtoon Que estuvo inspirado En el universo de BTS Cuando la historia Fue compartida por el público Bithit solicitó a los fans Que no hicieran capturas De pantalla de la historia Y tampoco compartieran El contenido Por un medio distinto Se llevaron una sorpresa Cuando vieron Que fue Jimin Quien realizó un screenshot De su personaje Y la compartió En las redes del grupo De manera que muchos seguidores La retuitearon Y la guardaron Pero también muchos otros Informaron sobre las indicaciones Que había dado anteriormente La empresa 4. Derechos de autor Durante un video compartido A través de las redes del grupo J-Hope brindó a sus fans Un recorrido por su estudio Mientras esto ocurría Una de sus canciones Escuchaba de fondo Lo curioso fue Que cuando el idol Mostró la pantalla De su computadora Donde la música Se estaba reproduciendo Los seguidores del grupo Pudieron observar Que se trataba De un lyric video Hecho por los fans Que contenía la traducción De la canción Estos videos Infringen el copyright De Bithit Pero el idol No ocultó el hecho De estarlo reproduciendo ¿Tú qué opinas sobre esto? Sin duda en mi experiencia Bithit no limita Tanto los derechos de autor Puede que tengas Una canción Con los derechos de Bithit Pero no te ponen strike Posiblemente te desmonetizan El video Pero los que son más estrictos Son las cadenas de televisión Como por ejemplo Mnet Que me pusieron strike Por transmitirlos Mama Pero parece que Bithit Se porta más o menos amable Con eso de los derechos de autor Y no te destroza Como otras empresas ¿O tú qué opinas? Déjame tus experiencias Como esta en los comentarios 5. Fiesta Durante el 2014 Taehyun y Junko Compartieron toda una aventura Mediante su Twitter Donde actualizaron Constantemente a sus fans Acerca de lo que estaban haciendo Sin embargo Se trataba de una noche Donde ambos Habían salido a festejar Y habían bebido un poco Al menos las fans Supieron que habían tenido Un rato de diversión Que tenían muy merecido ¿Y tú qué opinas Sobre estos puntos? ¿Qué otra regla Piensas que los chicos Han roto? Y Rina Johnson Revela cómo fue Trabajar con BTS En ON La joven actriz Rina Johnson Ha ganado popularidad Luego de compartir La pantalla Con los chicos de BTS Durante su más reciente Video musical Se trata del clip de ON Actualmente la cuenta De Instagram de Rina Cuenta con 100 mil seguidores De los cuales Muchos de ellos La reconocieron Debido a su participación En el video musical Para el sencillo promocional De Mapo de Soul 7 Recientemente Rina realizó una dinámica De preguntas y respuestas A través de esta plataforma Durante este espacio La actriz compartió Algunos detalles Sobre la filmación de ON Y su interacción Con los miembros Primeramente dijo Que cuando vio a Aaron Por primera vez Su primera impresión Fue con una persona Muy alta Y además Era muy atractivo Las seguidoras del grupo Le cuestionaron Desde cuando era ARMY Ya que en su cuenta En repetidas ocasiones Comparte contenido Relacionado con ellos O incluso fotografías suyas Con el álbum del grupo O utilizando algunas prendas Que le identifican Como parte del fandom Reina confesó Reina confesó Que se había convertido En fan del grupo Luego de haber trabajado Con ellos Es decir Traducción Y lo que muchos ya sabíamos Es que ella no los conocía Hasta haber trabajado con ellos Además dijo Que durante la filmación Del video musical Todos los miembros Hablaron inglés Así que no tuvo dificultades Para comunicarse Reina filmó El primer día Con B Y fue hasta el segundo día De la filmación Que estuvo con todo el grupo A partir de su experiencia Dijo que Taehyun Estuvo sonriendo Todo el tiempo Y haciendo preguntas Cuando se comunicaba Con ella Lo hacía hablando De manera lenta Y muy gentil Para que ella pudiera entender Lo que trataba de decir La chica no pudo elegir A uno de los miembros Del grupo Como su bias Pero dio su opinión Con respecto a todos ellos Abby lo describió Como amable Jimin es dulce RM es como un supermodelo Mientras que Suga Le pareció muy agradable Y para describir a Jungkook Utilizó el término tierno Jin fue muy cool Y J-Hope Se ganó el título Al más divertido También le preguntó Cuál fue la primera impresión Que tuvo al ver a Jimin Ella dijo Que el idol Se mostró muy atento Con el niño Que estuvo a su lado Durante la filmación Principalmente Porque este actor No podía permanecer Por mucho tiempo En el sol Con solo 13 años De edad Rina ha ganado Mucha atención En redes Y no sería sorprendente Que a partir de ahora La veamos participando En muchos otros proyectos Por lo que ha empezado Por lo que ha empezado a comunicarse Con aquellos Que siguen su trabajo Y ARMY celebra El aniversario De Change Y el mixtape De RM Las seguidoras De BTS No pierden Ninguna oportunidad Para demostrar Cuán orgullosas Están De sus ídolos Favoritos Por ello Recordar todo lo que Han vivido Al lado de su grupo Es una buena oportunidad Para darse cuenta De lo lejos Que BTS Ha llegado Por dicha razón El día de hoy Las ARMY De todo el mundo Celebraron el tercer aniversario Del sencillo De Change El cual estuvo a cargo De RM Quien compartió créditos Con el rapero Will Se trata de una canción Que motiva Despertar la esperanza Ante circunstancias De dificultad Confiando en que el mundo Va a cambiar Y todo va a mejorar Asimismo El fandom más grande Del mundo Se unió en conmemoración Del quinto año Desde el lanzamiento Del mixtape Del líder de BTS Este mixtape Incluye la canción Do You Cuya letra Invita a las personas A seguir sus sueños Y no dejarse moldear Por lo que otros Creen que es mejor La canción de los chicos De BTS Siempre tiene mensajes Interesantes Y que tratan De hacer un cambio En la vida De sus seguidores Invitándolos a aceptar Y luchar Por lo que desean Sin dejarse vencer Por las adversidades En un día tan especial Para ARMY La unión se ha manifestado A través de los hashtag 5 years with RM Mixtape Y 3 years of challenge Por cierto Recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos A 70 mil suscriptores Regalaré las 4 versiones Del álbum de BTS Mapo de Soul 7 Ya solo faltan 4 mil Para este álbum Además No sé exactamente Qué contiene Pero creo que contiene También las 4 versiones De los posters Y un cupón de descuento Del lugar donde lo compré Por cierto Lamento informarles Que el evento De la Ciudad de México Será pospuesto Debido al corona Esto para que no nos enfermemos Saludos Esperemos pronto Les tenga información Sobre esto Por cierto Vayan a la tienda de merch Ya hay nuevos productos Bueno esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Y compartan Este video Con sus amigos Adiós Chau 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 Chau